León Manjar de Reyes Bueno, llevaba años pensando en hacerme un tatuaje y me gustaba la idea de llevar a la cofradía siempre en el corazón. Pues significa, no sé, una forma de ver la vida, el estar participando de forma activa toda la Semana Santa en el grupo de montaje y poder ver, no sé, que los pasos salen a la calle haciéndolos tú y adornándolos, limpiándolos. Es una forma de vida la Semana Santa para mí y la cofradía Dulce del Hombre, por supuesto.